Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. VAMOS NICO VAMOS NICO VAMOS NICO VAMOS NICO Cuando todo es posible lo atrae Venezuela Todas podemos mar, todos queremos paz Hola, hoy a las mujeres venezolanas Todas podemos mar, todos queremos paz Vamos, Nico Vamos, Nico Vamos, Nico Vamos, Nico Vamos, Nico ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! La gente se pregunta, ¿y somos dónde está? ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Rápidamente hacemos una ola por aquí para el presidente, una ola empieza por aquí, una ola, una ola, una ola, una ola, una ola. ¡Y la ola se devuelve, se devuelve, se devuelve, se devuelve! ¡Viva la patria! ¡Vamos! ¡Vamos a darle la bienvenida a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro! ¡Una bulla! Bienvenido, hermano presidente, presidente obrero Nicolás Maduro. Presidente, aquí está el ejército social. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Bueno, más fuerte puedo... Bueno, compatriotas, vamos a comenzar este acto que hemos esperado ansioso. Aquí está, presidente, el ejército social conformado por los jóvenes, los hombres y las mujeres del Somos Venezuela, que está integrado por miembros de los distintos movimientos sociales y organizaciones sociales. El Somos Venezuela ha sido el ejército que ha garantizado la resistencia de nuestro pueblo, junto a ese instrumento maravilloso que usted creó que se llama el carné de la patria. Somos Venezuela y carné de la patria. Ha permitido que las políticas sociales y las políticas de protección social lleguen hasta el último rincón del país. A todos ustedes, muchachos, muchachos, hombres y mujeres, nuestro reconocimiento. Por eso este acto con nuestro presidente. Se encuentran con nosotros, presidente, los hermanos cubanos. Rogelio Polanco, nuestro embajador de la República de Cuba. El doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud de la hermana República de Cuba. La doctora Marcia Cova, viceministra de Salud de Cuba. Julio César García, jefe de las misiones cubanas en Venezuela. Fernando González, jefe de la misión médica cubana en Venezuela. A todos ustedes, hermanos, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento. Las misiones y grandes misiones y las políticas de protección social que han garantizado la resistencia de nuestro pueblo frente a la agresión imperialista y frente al asedio imperialista, tiene mucho que ver con la hermandad de estos dos pueblos y con ese abrazo inseparable de nuestros líderes, Fidel Castro y Hugo Chávez. Y por supuesto, la continuidad que han dado los líderes y esa lealtad de nuestro presidente Nicolás Maduro con el presidente Hugo Chávez, con sus ideas y sus compromisos y ese profundo amor por nuestro pueblo. Asimismo, presidente, encuentran ministros del gabinete como nuestro ministro Carlos Humberto Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud. Nuestra joven ministra Margenlin Raquel Arias y Agricultura Urbana y quien está al frente de ese movimiento que próximamente tendrá su aniversario de nuestro joven mártir inolvidable, Robert Serra. Nuestra querida compañera luchadora Blanca Ecao, ministra para las comunas y movimientos sociales. Nuestro joven ministro Pedro Infante, ministro para la juventud y el deporte. Nuestra compañera Karin Lin Berto, ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Pero siempre con nosotros, la imborrable luchadora histórica y ejemplo para todos nosotros, María León, constituyente del sector de las mujeres. Se encuentra también con nosotros María Rosa Jiménez, secretaria ejecutiva del Movimiento Somos Venezuela, secretaria del Sistema Nacional de Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones Hugo Chávez. La compatriota constituyente de mujeres, María León, y junto a ella la compatriota constituyente de pensionados, Gladys Requena. Una delegación médica cubana, movimientos sociales presentes, jefes de misiones nacionales, invitados especiales. Presidente, quiero darle un balance de lo que hemos hecho. Nosotros escuchamos un balance de la batalla social que hemos dado hasta hoy, histórica. Y creo que ha tenido la responsabilidad, la batalla social, de esa resistencia heroica del pueblo venezolano. Por eso el reconocimiento a todos los integrantes de esta misión. María Rosa, como secretaria general del Movimiento Somos Venezuela, hizo un extraordinario balance de todos los logros y las conquistas sociales. Posteriormente, dos compatriotas brigadistas hicieron también un balance de la participación de los brigadistas en esta batalla social. El compatriota José Ángel Vázquez Colmenares, brigadista del Somos Venezuela, hizo una intervención. Asimismo, de Eunice Sujet, Iriarte, médico cirujano, fue vocera, hizo una exposición del trabajo desarrollado. Y me correspondió a mí, como vicepresidente para el área social, hacer también unas reflexiones, presidente, sobre el papel que tiene este ejército social en el marco del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. La batalla social no ha terminado. Ha sido exitosa, es verdad. Pero en este marco, presidente, del programa de recuperación, una de las líneas estratégicas fundamentales es que al lado del esfuerzo de las distintas acciones, juega un papel fundamental el papel de los brigadistas, profundizando, manteniendo las políticas de protección social a nuestro pueblo. Tenemos que impulsar la economía, es verdad. Tenemos que enfrentar y desarrollar todas las acciones del programa social. Pero no podemos bajar la guardia en las políticas de protección social a nuestro pueblo. De manera que el papel de este ejército en el marco del programa de recuperación es fundamental y sobre eso, presidente, hemos reflexionado. Una vez que hicimos todas esas reflexiones, le vamos a entregar la palabra a nuestro presidente Nicolás Maduro. Bueno, un saludo amoroso y un gran abrazo a todos. El movimiento Somos Venezuela. Somos Venezuela Gobierno. Gracias a nuestro gobierno, a la gran misión Chamba Juvenil y a todas las misiones y grandes misiones de la Revolución Bolivariana. Gracias, Aristóbulo. Aristóbulo, a partir de esta semana, asumió la unificación de las vicepresidencias de gobierno. Yo decidí unificar en una sola unidad de gobierno, una sola unidad de mando, todas las tareas de construcción del socialismo. Teníamos la vicepresidencia de las misiones socialistas y teníamos la vicepresidencia del socialismo territorial. Pero al final el socialismo se construye desde las misiones socialistas en el territorio. Así que a partir de ahora Aristóbulo Isturi asume el mando único de la vicepresidencia del socialismo social y territorial. La conducción de todas las misiones y grandes misiones. Para darle mayor coherencia, mayor cohesión a todas las misiones socialistas, a toda la política social. Por eso era importante este encuentro. ¿Ustedes me escuchan? Ah, bueno, está bien, porque yo no me escucho. Entonces cuando uno se escucha tiende a gritar, ¿no? Yo también te amo y los amo y las amo. Bueno, compatriotas, el movimiento Somos Venezuela ha hecho un balance de su acción. Tenemos que compartir toda la acción del movimiento Somos Venezuela y de Chamba Juvenil con el pueblo en asamblea, a través de las redes. Con el pueblo, a través de los medios de comunicación, es muy importante tener a nuestro pueblo siempre bien informado, siempre atento a las informaciones, atento a los llamados. Hemos dado una batalla compleja del año 2017, del año 2018. Y gracias a la victoria electoral del pasado 20 de mayo, ha sido posible que el 20 de agosto yo haya activado el programa de recuperación económica y estemos entrando en una nueva era económica de la revolución, en una nueva era económica de nuestro país. El movimiento Somos Venezuela y las misiones socialistas cumplieron un papel estelar en la resistencia a la guerra económica, visitando los grupos de la guerra económica, en una nueva era económica de nuestra humanidad. Visitando los hogares casa por casa, activando el carnet de la patria, plaza por plaza, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Son ustedes los constructores del sistema de carnet de la patria en lo que lleva de este año 2017-2018. y fue a partir de las visitas casa por casa que nosotros pudimos plantearnos la meta 100% pensionados que hemos logrado gracias al movimiento Somos Venezuela 4.500.000 pensionados en el país y fue gracias al movimiento Somos Venezuela que activamos la nueva etapa de la gran misión Vivienda Venezuela de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor fue gracias al movimiento Somos Venezuela que activamos la nueva etapa de Barrio Adentro 100% y 800 Salud fue gracias al movimiento Somos Venezuela que activamos uno de los programas más hermosos que más expresa la sensibilidad de la revolución bolivariana que es el programa parto humanizado y latancia materna a lo largo y ancho de las comunidades del país igualmente fue gracias al movimiento Somos Venezuela que logramos reanimar aunque falta mucho todavía por hacer la misión José Gregorio Hernández y la atención a las personas con alguna discapacidad ya estamos atendiendo a un millón veintinueve mil compatriotas con alguna discapacidad gracias al censo y a la visita casa por casa de los brigadistas del movimiento Somos Venezuela por eso es importante mantener un balance un conocimiento de lo que se ha hecho y tener muy claras las tareas que hay que asumir yo he decidido ampliar el número de brigadistas organizados y desplegados a nivel nacional brigadistas que trabaja en tiempo completo para el movimiento Somos Venezuela a trescientos cincuenta mil brigadistas a nivel nacional empezamos con cien mil luego nos acercamos a doscientos mil y yo quiero compañera María Rosa secretaria ejecutiva compañero Aristóbulo Isturi vicepresidente en jefe de las misiones y del socialismo yo quiero que estas trescientos cincuenta mil brigadistas se vayan a recorrer casa por casa el próximo fin de semana arriba 13, 14, 15 de septiembre nos vayamos a recorrer todos los barrios a determinar las prioridades de esta nueva etapa y acompañar los brigadistas de Somos Venezuela al pueblo en la lucha por el respeto a los precios acordados a los precios justos vamos a la calle a luchar por la recuperación económica ha llegado la hora de la recuperación económica cuando dije eso plutó aquel dron asesino pero como yo estoy protegido por Dios y estoy protegido por las oraciones del pueblo aquí estoy vivo de pie victorioso con el movimiento Somos Venezuela para dar las nuevas batallas por la recuperación económica por la igualdad y el socialismo en Venezuela aquí estamos compañeros vámonos el fin de semana creo que es 13, 14 y 15 en una jornada especial bien coordinada Aristóbulo junto a la vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez aprovecho para pedir un aplauso a nuestra vicepresidenta mujer por toda la tarea que está cumpliendo con el vicepresidente ministro de industria vicepresidente sectorial de economía Tarek Al Aizemi vamos a una jornada junto al ministro de comercio el Zundé las comunas compañera Blanca Ecao nueva ministra de comunas y movimientos sociales las comunas las mujeres Carilberto la juventud compañero Pedro Infante vengo a convocarlos a todas las fuerzas sociales a todas las misiones a Somos Venezuela con un plan bien organizado vamos a supervisar en todos los comercios del país que se esté respetando y se esté cumpliendo el abastecimiento y los precios acordados en el programa de recuperación económica tenemos que ir con las dos manos haciendo que se respeten fíjense ustedes lo que yo hice yo asumí el pago de la nómina de los sectores privados hoy empezamos a pagar la nómina complementaria de las empresas privadas del país para que no tengan excusas a subir los precios y se está cumpliendo tengo pruebas en la mano están cobrando y por donde cobran por carnet de la patria carnet de la patria se lo ha sacado todo el mundo hasta gente muy opositora ahora tiene su carnet de la patria feliz Aristóbulo se de gente muy pero muy opositora que ahora tiene su carnet de la patria y lo guarda en el corazón para dormir todos los días a su lado y que me desmientan hoy por el carnet de la patria mucha de esa gente que se opone a la revolución yo los saludo los quiero por igual soy presidente de todos los venezolanos de todas las venezolanas los que me quieren los que no me quieren los que votaron por mi los que no votaron por mi soy presidente presidente constitucional legítimo de todo el pueblo de Venezuela y me debo a todo el pueblo de Venezuela y por carnet de la patria cobraron muchos se sorprendieron ay dijeron el carnet de la patria funciona claro que funciona ministro Márquez ¿cuántos carnetizados llevamos? compañera vicepresidenta ya están en carnet de la patria 18 millones 395 mil 782 compatriotas bienvenidos y ustedes verán como el carnet de la patria se sigue construyendo como un milagro bolivariano chavista para proteger al pueblo y ahora con el programa de recuperación económica con la revolución económica el carnet de la patria ha sido fundamental hace más de una semana yo decidí en el arranque de la reconversión monetaria y económica por carnet de la patria depositarle un bono de reconversión monetaria de 600 bolívares a todos los carnetizados para que ustedes vean que esto es solo posible en una revolución humanista cristiana en una revolución socialista hemos ido construyendo yo me acuerdo cuando iniciamos ustedes se acuerdan cuando iniciamos la inscripción en el carnet de la patria se acuerdan que la oposición mandó a sabotear el carnet de la patria y miren por donde vamos cuando uno tiene fe cuando uno es perseverante cuando uno trabaja con honestidad no hay nada ni nadie que pueda detener el avance de la revolución bolivariana como lo he demostrado y lo hemos demostrado durante estos años nada ni nadie nos va a detener amén y Dios los bendiga a ustedes también hemos iniciado Aristóbulo Delcy compañero ministro de salud hemos iniciado el día de ayer y hoy el pago a través del carnet de la patria de todas las nóminas privadas que se inscribieron para que nadie tenga excusa yo lo asumí por 90 días para que todas las empresas privadas medianas pequeñas pequeñitas grandes adapten sus costos de trabajo sus costos de producción lo adapten al nuevo petro adapten a las nuevas variables de equilibrio económico de nuestra moneda el bolívar soberano anclado al petro y del salario mínimo nacional medio petro pagado en bolívares medio petro en bolívares lo cual ha permitido a partir de hoy trabajadores de mi patria comenzar a pagar las nóminas de todo el sector público del país de las nuevas tablas salariales con punto de partida en el medio petro 1800 bolívares ayer se pagaron las gobernaciones alcaldía el sector salud hoy empezaron a pagarse todas las nóminas del sector público nacional tremendas tablas felicito a las trabajadoras del país por este gran logro de las nuevas tablas salariales para proteger a la familia para proteger al trabajador y a la trabajadora igual hoy comenzó a procederse el pago de la fracción del 25% de hogares de la patria 6 millones de hogares de la patria empezaron a cobrar hoy ya cobraron levanten la mano los que si cobraron bajen la mano levanten la mano los que todavía no han depositado le van a depositar esta noche o mañana hogares de la patria hogares de la patria parto humanizado 389 mil barrigona lactancia materna 189 mil felices madres de la patria y el bono José Gregorio Hernández para 1 millón 209 mil compatriotas con alguna discapacidad esta es la revolución solidaria cristiana que protege socialmente Aristóbulo al pueblo hogares de la patria hoy también hemos empezado el pago de chamba juvenil chamba juvenil y los brigadistas de Somos Venezuela a partir de hoy van a recibir 400 bolívares de bolívares soberano bolívares petro el nuevo bolívar venezolano el bolívar petro bolívar petro suena bonito BP BP Así que, ¿vamos para dónde? Así que es muy importante estar bien informado. Yo he tenido reuniones con todos los sectores empresariales, nuestro gobierno bolivariano. Y hemos logrado buscar el punto de equilibrio entre la producción nacional, el abastecimiento seguro y los precios acordados para que la revalorización que he hecho del salario y de los bonos se mantenga fuerte. De todas maneras, ustedes deben saber que el nuevo sistema económico del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, tiene un factor de corrección que va a permitir, de acuerdo a las variables del tipo de cambio y de la inflación, vamos a ajustar el medio petro, ajustar el petro cada cierto tiempo para que el pueblo tenga su petro completo, su medio petro completo valorizado en el mercado, en la calle. Así que, ustedes me entienden, ¿verdad? Vamos a estar ejerciendo el factor de corrección, Aristóbulo. El factor de corrección. Estamos en los 90 días de adaptación del nuevo sistema de equilibrios económicos. Y puedo decir que estas primeras semanas han sido buenas. Y las semanas que vienen van a ser mejor. Soy muy optimista del programa de recuperación económica, del futuro económico de Venezuela. Venezuela, tengo la esperanza renovada en la patria. Y va a haber sorpresa. Hacia el futuro, pues, hacia las próximas semanas. Esta semana arrancó el programa, el plan de ahorro en oro. Yo les recomiendo, al que pueda ahorrar en oro, háganlo, es lo más seguro que hay. Y prepárense para regalar su certificado de ahorro en oro a su hermana, a su madre, a su hijo, a su hija. ¿Verdad? ¡Qué bonito! Yo compré... Perdón. Yo invertí un certificado de ahorro de 3.500 bolívares. El lunes, un lingotico de 1.5 gramos. Yo fui el lunes tempranito, a las 8 de la mañana, con Cilia. Un saludo a Cilia Flores de Maduro. Primera combatiente de la patria. Constituyente. ¡Cilita la bonita! ¡Cilia Flores de Maduro! ¡Cilita la bonita! ¡Vale! ¡Mírala! ¡Son faranduleros! ¡Cas son faranduleros! Fíjense ustedes, es muy importante El ahorro Ese lingotico cuesta 3.500 Eso va a estar oscilando De acuerdo al precio del oro Pero siempre tendrá un valor por el oro Oro es oro Ustedes pueden comprar el lingotico completo O pueden comprar una décima parte La décima parte cuesta 350 Pueden poco a poco comprar una décima parte este mes Una décima parte dentro de dos meses El embajador Rogelio Polanco puede invertir sus ahorros ahí en lingotico Un saludo al embajador de la República de Cuba Un saludo al general de ejército Raúl Castro Ruz Compañero general Camarada comandante Y un saludo al presidente de Cuba Compañero Miguelito Díaz Canel Un aplauso desde aquí Así que hay muchas cosas que estamos haciendo Arrancado bien el plan de ahorro Son 10 líneas de trabajo De acción estratégica Del programa de recuperación económica Hoy estamos aquí En la línea número 9 El programa de recuperación económica Definió como línea número 9 El fortalecimiento del sistema de protección social de la revolución bolivariana Del carnet de la patria De los CLAP Del movimiento Somos Venezuela De chamba juvenil Es la línea 9 De protección social A todo el pueblo Muy importante Que vayamos avanzando en la protección social Hoy también se continuó el pago de los pensionados Yo a los pensionados también le hice este trabajo Quiero agradecerle a todos los pensionados y pensionadas del país Por estar asumiendo los sistemas electrónicos de pago Que los liberan De las viejas amarras que tenían de sistemas de pago Absolutamente anagrónicos Y además A los pensionados le he diseñado Un plan especial de ahorro en oro Yo los invito a los pensionados Y pensionadas del país A un plan especial de ahorro en oro Que vayamos Aristóbulo Compañeros del gabinete social Compañera vicepresidenta Delcy Rodríguez Vayamos con mucha fuerza Al estudio A la activación Del programa de recuperación económica Si en el año 2017 Yo lo dije Oído Si en el año 2017 Fuimos capaces de enfrentar Lo que pudo haber sido una guerra civil La Guarimba Y con el proceso popular constituyente Fuimos capaces de encaminar La paz Y consolidar la paz Y derrotar a los fascistas Y guarimberos Lo dije Y lo estoy haciendo El año 2018 Es el año De la revolución económica Que estaba esperando El pueblo de Venezuela Ha llegado la hora De la recuperación económica Y el movimiento Somos Venezuela Como fuerza social Debe irse a las calles A garantizar Que el programa De recuperación económica Es un éxito Popular En cada barrio En cada calle En cada estado En todo el territorio nacional Cuento con ustedes Muchachos y muchachas Vamos a esa batalla Vamos al fortalecimiento Del secretariado Aristóbulo Quiero que el lunes Reúnas al secretariado Ampliado Del movimiento Somos Venezuela Y quiero que hagan Una planificación A detalle Para el próximo Fin de semana Porque quiero que el país Sienta la presencia Del ánimo De la orientación Y de la justicia Del movimiento Somos Venezuela Acompañando al pueblo En esta gran revolución Del programa De recuperación económica Crecimiento Y prosperidad El pueblo Tiene derecho A la tranquilidad A la felicidad económica Tiene derecho Al futuro Y a la prosperidad Y nosotros Se los vamos A garantizar Gracias muchachos Gracias muchachas Vamos a la carga Vamos a la batalla Vamos a la victoria Que viva el movimiento Somos Venezuela Que vivan las misiones Socialistas Que viva el carnet De la patria Que viva la revolución Bolivariana Hasta la victoria Siempre Venceremos 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 Gracias Venezuela Gracias patria Amada Ha culminado esta transmisión conjunta De radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo patria